¡Los guías con el color, además de segundos, de cobardes, los insales, paleros! ¡Y Dios es firme que se siente haber perdido la final! ¡Los guías! ¡Nos está en serio¡ pero tú la prolapsó! ¡Y Minas un arma de huracán quien subió mi esquifo gencuínacuida, así que no siis sufrimo choses nada más ¡Los guías! ¡Pal gospel, unconditional hearts! ¡No, un buen美國! ¡¡Muy r ¡Y ac disabled por el concepto de Andrés! en la República de Irlanda también se quedó después de haber pedido a wear a mask en los dos veis esto creo que uno de estos va a ser más barato que el fin que va a obtener por el coche si te gustan lo que hago por favor, suscríbete al canal y disfruta el domingo ¡Gracias por ver!